Sin duda, las acciones de reparación y mantenimiento del Hospital de Ciego de Ávila sobresalen entre los logros del sector de la salud en el 2023. Gracias a nuevos actores económicos, empresas y organismos, fue posible culminar 26 obras, mientras que otras 68 se encuentran en ejecución. El monto calculado estimado este año de la inversión en la construcción del hospital fue aproximadamente 75 millones de pesos y que sin duda constituye un factor decisivo en la transformación de los indicadores de salud que estaremos evaluando en el día de hoy, así como en la mejoría de las condiciones de trabajo de todos los que laboran en esta institución hospitalaria. Aunque el programa Materno Infantil culminó con una tasa de mortalidad de 7.1 por encima de los indicadores del país, en el balance anual destacaron la labor de los profesionales de servicio de neonatología y la terapia intensiva pediátrica, pues la institución es referencia para los recién nacidos menores de 1.500 gramos y del paciente pediátrico crítico quirúrgico. Eso que queda de parte de nosotros y de las áreas de salud, formar a este recurso que trabaja en la periferia, los que son médicos de la familia, en los signos importantes que pueden decir que un paciente pediátrico está en riesgo y que un paciente pediátrico puede tener una muerte o que un paciente pediátrico necesita de una atención médica que no está en su área de atención o en su médico o la familia, sino que está a nivel hospitalario. Por eso nosotros somos los responsables, sobre todo desde la atención secundaria, de ayudar en la atención médica, en la formación de recursos humanos. O estamos en octavo lugar en el país, o hay provincias que tienen mejores indicadores que nosotros y si las provincias lo lograron, nosotros lo podemos lograr. Porque tienen la misma limitación de recursos que tenemos nosotros y los mismos problemas también. Lo que pasa es que hay que reestructurar el sistema. Por otra parte, las limitaciones de recursos humanos y materiales atentó contra la calidad de algunos servicios como cirugía y cardiología, este último con un alto índice de letalidad por infarto agudo del miocardio, primera causa de muerte en la provincia. Revertir estos indicadores es la prioridad de los trabajadores del Hospital Antonio Loace Ciraola, en pos de la salud del pueblo. En presencia de Nilka Pidalemán, directora provincial de salud, y Yuslaibi Borges, miembro del Buró del Comité Provincial del Partido, se reconocieron a siete servicios, entre ellos oncología y hostalmología, destacados en la labor investigativa, mientras que el doctor Roberto Melo Sánchez fue distinguido con la medalla Jesús Menéndez. De igual manera, Jesús Tejedor Fernández y René Cepero se honran con la condición Piti Fajardo por más de 30 años de labor ininterrumpida en el sector. Maríes Liguón Morales, Portal Noticias.